En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un cambio de aceite a su Jeep Liberty. Es bastante sencillo, vamos a necesitar simplemente quitar el tapón de aquí abajo del cárter y algo importante, antes de quitarlo deben de tener una tina en donde vaya a querer el aceite, ya que si no va a ser una pesadilla. Ya que hayamos quitado el tapón hay que tener cuidado porque el aceite puede que venga caliente si acaban de utilizar la camioneta. Les aconsejo sí o sí utilizar unos guantes como los que yo estoy usando en este momento porque así se van a evitar de hacerse un batidillo en las manos y es súper fácil limpiar estos guantes con simplemente una toalla de papel y listo. Ahora vamos a dejar que escurra el aceite unos 10 o 15 minutos y vamos a colocarle teflón a nuestro tornillo del tapón, unas 5 o 6 vueltas y con eso es suficiente. Ya que lo tengamos listo vamos a volver a colocarlo en su lugar y vamos a tener cuidado de apretarlo de forma que llegue a su límite pero con mucho cuidado de no barrer la rosca. Como aquí se dan cuenta le doy un golpecito con la pistola en impacto y eso es más que suficiente. No hay que estarle insistiendo porque nos podemos cargar el orificio y entonces ahora sí va a ser un gran problema. Lo siguiente será cambiar el filtro de aceite el cual podremos acceder a él desde la parte inferior de la camioneta. Vamos a buscar más o menos la zona de la columna de dirección y ahí lo vamos a encontrar. Vamos a requerir un extractor de filtros de aceite. Hay de múltiples tipos. El que yo estoy utilizando es tres patitas junto con una matraca. Hay unos que son como con un cincho metálico que se ajuste. Entonces bueno ya será el que ustedes tengan. Y cuando bajemos el filtro de aceite hay que tener la tina preparada debajo porque como pueden ver trae aceite. Entonces tengan cuidado de no hacer un batidillo. Ahí me gusta utilizar este filtro de la marca Bosch que es el 3422MX. Lo primero que vamos a hacer será ponerle un poco de aceite del que sacamos del cambio anterior en los alrededores del empaque. Esto nos va a servir para que el empaque se hinche y haya un mejor sello cuando lo enrosquemos en el motor. Ahora para colocar el filtro nuevamente en el motor basta con enroscarlo y hasta donde nos llegue vamos a apretar con las manos sin utilizar ninguna herramienta. Con nuestra fuerza va a ser más que suficiente. Lo último que haremos será rellenar de aceite. Este motor lleva una garrafa de 4.73 litros o 5 cuartos de aceite 100% sintético 5VLU30. No importa si el motor tiene 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, siempre debo utilizar el mismo aceite toda su vida. Y algo importante, metan un aceite de calidad, pueden meterlo a Mopal, pueden meterlo a Castrol. En mi caso yo prefiero un móvil, pero siempre que es un aceite de calidad. Para que no hagan un batidillo en su valla del motor les recomiendo utilizar un embudo. Es bastante fácil de hacer con una botella de jugo y queda muy muy práctico. Ahora algo importante, ¿qué hacer con el aceite usado? Bueno, deberán de vaciarlo en la botella vacía y posteriormente llevarlo a un punto limpio o algún taller mecánico. Ellos saben qué hacer, no lo tiren por favor al sistema de alcantarillado porque contamina como no tienen idea. Lo último que hay que hacer es simplemente ponerle el tapón y estamos listos para irnos de ruta. Si les gustó el video, dejen manita arriba, compártanlo y nos vemos en la siguiente. Gracias.